Frente al anuncio del Gobierno Nacional respecto a la terminación del estado de excepción decretado para el 12 de septiembre de 2020 en todo el país, el Comité de Operaciones Emergentes Coecatonal resolvió que Azogues mantenga su semaforización en color amarillo hasta los primeros días del mes de octubre como fecha tentativa. La resolución que fue tomada por el organismo local en sesión el pasado viernes 28 de agosto busca garantizar la salud y vida de la población ante la propagación del coronavirus. que a la fecha ha cobrado valiosas vidas de azogueños y azogueñas. El Cueco Cantonal sesionó el día viernes luego de contar con información de la Mesa Técnica 2 de Salud que de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública se dice que tenemos alrededor de 96 casos activos pero de acuerdo a la información del municipio de Azogues que hicimos un barrido solo en dos parroquias que no llegamos a cubrir el territorio en el 100% y al igual que acá en Azogues y en las parroquias urbanas en una semana nosotros habíamos determinado que estábamos sobre los 450 casos activos sobre todo de personas que no están acudiendo al Hospital Homero Castañer ni tampoco al distrito sino que están siendo atendidos directamente en las clínicas privadas en las clínicas particulares y también siendo atendidos por los médicos de cabecera de confianza en sus viviendas, es decir, personas que todavía, si bien cierto, están con síntomas pero no tienen complicaciones en su salud. Las personas que tienen complicaciones son inmediatamente referidas al Hospital Homero Castañer para un tratamiento mucho más fuerte. El alcalde y presidente del Cuegue Cantonal de Azogues, Rommel Sarmiento explicó que esto significa la continuación de restricciones en toda la jurisdicción territorial. Esta decisión ha significado que el Cuegue Cantonal acepte las peticiones que hicimos en esta reunión para que Azogues se mantenga en color amarillo a partir del 12 de septiembre que termine el estado de excepción en el país. Es decir, con las mismas condicionantes, con las mismas restricciones, tanto de movilidad, esto con respecto a la circulación de los vehículos dependiendo del último dígito de la placa, igualmente el toque de queda que será de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche a 5 de la mañana y los días viernes, sábado y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Se ha incorporado un tema muy fuerte que consideramos que inclusive el Cuegue Nacional no atendió en su momento no solo la petición del municipio de Azogues, sino de los municipios en el país, que es la ley seca. Es por eso que, como ya le dan esa potestad a los municipios, a los Cuegues cantonales a establecer sus propias reglas de juego, diríamos así, el Cuegue cantonal resolvió la ley seca, es decir, la prohibición de vender licor y libar en espacios públicos y en diferentes lugares los días viernes, sábados y domingos. Seguirán prohibidas las reuniones sociales, fiestas y de todo tipo de actividad que implique la aglomeración de personas. No se emitirán autorizaciones para que funcionen negocios como discotecas y gimnasios. De la misma manera se suspende las actividades sociales, las fiestas, lugares de concentración masiva. No habrá autorización para este tipo de eventos y ningún tipo de actividad social que implique aglomeración de personas. Ni el mínimo que en su momento estaba determinado para nivel país, 25 personas. Acá no se ha autorizado ese tipo de condicionamientos para precautelar la salud y la vida de la población porque estaba determinándose sobre todo que los fines de semana en las casas con amigos se reunían inclusive mucho más de 25 personas sin ninguna norma de bioseguridad y ahí existían los contagios. Por lo tanto también se restringe ese tipo de actividades. De la misma manera los mercados van a estar funcionando de 6 de la mañana a 4 de la tarde. También las instituciones públicas comenzarán ya su actividad normal a través de las dos jornadas de trabajo, es decir, las 8 horas laborables pero con una condición de que únicamente en la primera jornada labore el 50% de sus empleados y en la otra jornada el otro 50% y que vayan alternándose durante la semana para evitar aglomeración de funcionarios públicos. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.